Vale, ahora os enseño cómo pasar de un hilo a dos o a tres, ¿vale? Es lo mismo para añadir uno o para añadir dos, hacéis lo mismo. Es simplemente como cambiar de bolita. Metéis la aguja, ¿vale? Dais la vuelta por entre las dos agujas con el hilo que todavía tenéis que dejar ahí y cogéis el otro ovillo y dejáis la parte corta detrás dejando también más o menos un palmo. Lo ponéis así, lo dejáis detrás, lo corto y lo pasáis hacia delante, ¿vale? Y cogiendo estos dos hilos lo pasáis como si fuera uno solo por entre el hilo y la aguja izquierda por el agujero, ¿vale? Y entonces con cuidado lo apretáis un poco hacia abajo y simplemente continuáis con los dos hilos. Metéis, pasáis los dos hilos entre las dos agujas y bajáis. Y lo único que hacéis es vigilar que este hilo, el corto, no se os salga o por eso hay que dejar más o menos un palmo para que no se os escape luego. Y simplemente seguís tejiendo. Es como cambiar de bolita pero en vez de cambiarla simplemente añadís, ¿vale? O sea que el mismo vídeo de cambiar bolita os serviría para añadir una bolita. ¿Vale? Y ahora os quedan aquí los dos y aquí tenéis uno aún porque aún no la os habéis pasado.